Hola, hoy venimos con un programa especial. Acabamos de repartir los premios CAF El Uyar y os contaremos todo lo que ha pasado, palmarés, de qué van los trabajos, qué han ganado y también estaremos con el premio al mérito de esta edición. Un reconocimiento doblemente especial, ya que ha sido otorgado al grupo de personas que fundó El Uyar. Todo empezó aquí. En esta calle del centro de Donostia dio sus primeros pasos El Uyar hace 50 años. No debería ser necesario recordar que los premios CAF El Uyar reconocen la divulgación científica. Por tanto, se podría decir que hoy vamos a hacer metadivulgación, divulgación de la divulgación. ¡Empezamos! Los premios CAF El Uyar 2022 se han celebrado marcados por la vuelta a la normalidad tras dos años de pandemia. Bajo el lema Ciencia e Imaginación, la llave del futuro, en el acto se premiaron los mejores trabajos científicos en Euskera del año 2021. Los premios CAF El Uyar tienen como objetivo promover, premiar y reconocer la divulgación y el periodismo que se desarrollan en Euskera sobre investigaciones científicas y tecnológicas. Esta entrega de premios CAF El Uyar del año 2022 es además especial para uno de los organizadores. El Uyar del año 2021. El Uyar del año 2021. El Uyar del año 2021. Este año 2021 es un gran objetivo de la universidad. y las disciplinas que no se han hecho, no se han hecho nada más en el año 2000. A la entrega de premios acudió una nutrida representación de la sociedad vasca. Entre las primeras premiadas se encontraba una científica que ha realizado una tesis sobre un animal casi en extinción. A Mayur Esnaola fue la ganadora del premio al mejor artículo de divulgación basado en la tesis doctoral. La tesis doctoral sobre el desmán del Pirineo, un pequeño animal en peligro de extinción, es el punto de partida del artículo de divulgación titulado Para que siga bailando en la frenética paz de la noche, distinguido en los premios Café Luyar. Profundizar en el conocimiento sobre este pequeño mamífero que vive en ríos muy bien conservados ha sido el objetivo de la tesis de A Mayur Esnaola. Y es que el carácter nocturno y esquivo del pequeño topo de agua no facilita su investigación. La difícil observación en su hábitat obliga a los científicos a realizar capturas para poder investigarlo. Es decir, a colocar trampas en los ríos. En las capturas se utiliza una caja especial que tiene una entrada en forma de embudo que dificulta que la presa salga y a la que se acopla una larga manga de tela. Tela azko manga horrek bermatzen diguna da animalia otzez eziltzea. Hau da, bai, uretan bizida eta bar, baina gelditzen den momentuan lehorra mantendu behar da. Bestela oztu eta hile biten dira. Horduan manga horrek bermatzen du animalia trampan eroridadagon bitartean lehortzeko aukera eukiko dula. Para estudiar cómo utilizan su hábitat estos animales han utilizado radiotransmisores. Mientras que el estudio de la dieta se ha realizado a través del análisis de los restos de presas hallados en los excrementos. La principal conclusión de estos trabajos ha sido que para garantizar la supervivencia del desmán del Pirineo son imprescindibles las corrientes de agua. La primera vez que se ha realizado a través del desmán del desmán del desmánio. El desmán del Pirineo es una pequeña juía que perdura en nuestros ríos y gracias a la labor de Amayur Esnaola se conocen los hábitat que hay que proteger para garantizar su supervivencia. ¡Gracias! 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 Cuando haya nuevas evidencias habrá que volver a valorar esto y claro, si al final estamos tomando las pastillas anticonceptivas para tener relaciones sexuales sin riesgo de embarazo, pero esas pastillas nos dejan sin deseo sexual, no tiene ningún sentido. Entonces, si se demuestra esa relación y hay tantos casos, pues habrá que volver a valorar las pastillas, buscar otras opciones, soluciones y pues darle una salida a esto. ¿Qué hace una bioquímica como tú en la puerta de la Escuela de Ingeniería? Nada relacionado con la ingeniería. Yo investigo sobre educación científica, estoy haciendo la tesis y como mis directores trabajan aquí, pues mi despacho está aquí, pero vamos, ninguna relación con ingeniería. ¿De qué trata tu tesis doctoral? Pues estoy investigando sobre educación STEM, creando proyectos para secundaria y bachillerato, pues para crear unos productos para el profesorado y para el alumnado que puedan llevar proyectos novedosos STEM, que les ayuden a aprender y que ya están probados por nosotros en diferentes centros. También te dedicas a la divulgación, ¿verdad? Pues nada, con una amiga con la que hice el grado decidimos que nos apetecía empezar a divulgar sobre temas de biomedicina. Entonces, creamos una cuenta de Instagram y de Twitter que se llama Lo que no subrayas. Divulgamos tanto en euskera como en castellano sobre temas de biomedicina, bioquímica, pero lo intentamos hacer más atractivo, desde el humor, contando anécdotas. Luego también tenemos un podcast donde ya nos explayamos un poquito más hablando, está solo en castellano, en euskera esperamos hacerlo próximamente, pero bueno, pues diferentes cositas de divulgación que también nos entretienen mucho. ¿Verdadero o falso? En la líbido solo influyen factores bioquímicos. Falso. ¿Sólo los hombres producen testosterona? Falso. ¿Puedes hacerte un vestido con el prospecto de la píldora anticonceptiva? Verdadero. Y para no faltar a nuestra pregunta habitual, ¿cómo se dice, tungsteno o volframio? Volframio. Enhorabuena, has superado la prueba de acceso. Es que ricasco. Con el fin de impulsar la investigación en el sector primario y su divulgación, los premios Café Luillard, a través de Naker Saría, quieren reconocer el mejor trabajo en esta materia. Este año el premio ha recaído en Fátima Villa González, por su artículo Cerdio Chosagarrak Yogurtarik. La premiada afincada en Boston ha querido agradecer su premio desde el Instituto de Tecnología de Massachusetts, donde trabaja. La creación a partir de un tema científico es el objetivo de la beca de creación impulsada por Café Luillard. En este 2022, la beca ha sido otorgada a Arantzazu, Luzarraga y Turrioz, por su trabajo Ostutakopay Sayak, Antropocenoaren Astarnak, Euskal Costaldeán. La beca brinda la oportunidad y los recursos necesarios para desarrollar el proyecto durante un año. Prueba de ello son los trabajos realizados durante los últimos 12 meses por los ganadores de la beca de creación del año pasado. Y Chasú Navarro ha ideado un sistema para convertir el código binario de la informática en música. Este ha sido su trabajo de creación artística tras haber ganado la beca Café Luillard. Tras reflexionar sobre las huellas que la sociedad actual dejará para el futuro y comprobar que hasta el 80% de la información que se genera es spam, concluyó que los prestigios que lleguen al futuro serán con toda probabilidad spam. Como profesional de la música ha querido hacer su aportación artística desde esta disciplina y ha convertido en música algunos de los spams que recibió en su ordenador. Navarro considera que los investigadores interpretan los vestigios del pasado desde su punto de vista actual. Por lo tanto, como en la actualidad predominan las reglas de la armonía occidental, ha decidido descifrar el código binario y convertirlo en música a través de esas reglas de la armonía. Por eso, la música que se produce al interpretar las partituras de spam no es rara ni desagradable. La música que acompaña este reportaje es una de las creaciones de Navarro. En total, ha creado 11 partituras a partir de la armonía. de otras tantas imágenes. Todas las imágenes fueron elegidas al azar entre todos los spams que llegaron a su ordenador. Gracias a la colaboración de distintos intérpretes y grupos musicales, ha grabado Kiwis Fritos, un método de rejuvenecimiento, o la pieza conocida como el tamaño del dedo meñique, que podrán ser escuchadas en Internet tanto por el público actual como futuro. duro. y de laografíaoko. ¿Qué es un desagradable? y la forma de gustar es muy bien. Por ejemplo, los niños, los niños, los públicos, incluso los egresos. Y los niños, los niños, los niños, los niños, los niños, los niños. estereotasunaremente en la naturaleza y en la naturaleza las oportunidades. Y las que representan el resto de la población de la ciudad de Nueva York. Lo que esta reunión es la historia de la ciudad. La historia de la población de la ciudad. Si es muy bien, la segunda parte de la ciudadatyak nos parece tanto que se ha pasado como a la ciudad. En cada vez empecé a la población de la ciudad, que hoy 50 anos de la ciudad como a su carrera, y ahora en poco a la ciudad. Servizio desberraña tituzten ause batzuek. Ause batzuetatik oso gara republiko servizio gona guzti dezakezdu, beste batzuetatik txara. Eta burua zen errealitatoiek makabatean islau atzera. Kotxea adibidez dotu dugu kotxetik ikusten den paisaiarekin. Eta hor erabili ditugu bi eskala desberdin, bat berastegin eta bestea bilbon. Garri genuen eskalazkenean, euskalerriko eskala denera buruan. Datuen formatua, datuen tamaña, nun bilatu, nik uste horizan dela proiektioak, nik uste horizan dela zailtasun teknikoa nagusia. Kafe Luiar merezimendu sariarekin amaituko dugu sari banaketa. Luiar fundazioaren patronatuak ematen du eta sarionen elburua da, euskararen normalizazioan eta zientzia eta teknologiaren dibulgazioan, nabar mendu diren pertsona komentzea. Aurten eluiaren berrogeita margarren urte hurren aizanik patronatuak eluiaren sortzaiei egindie aitortza hori. eta Gracias. 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 Con las esculturas creadas por Imánola Andonegui para los premios Café Luyarren La Mano, La gala se cerró con una foto de familia de los y las premiadas El 50 aniversario de Luyar ha servido para reconocer el trabajo realizado durante las últimas 5 décadas Pero también para reflexionar acerca de lo que queda por construir en el futuro Un futuro en el que esperamos que la ciencia y la divulgación en euskera sigan gozando de buena salud La semana que viene volveremos cargados de energía, en todos los sentidos Demostraremos que otro mundo es posible, también cuando hablamos de energía Os ayudaremos a elegir la tecnología renovable que mejor se adapta a vuestro caso, sus pros y sus contras Las energías renovables nos ofrecen, aparte de una energía medioambientalmente más amable Una independencia además energética, ya que podemos producir y consumir prácticamente en el mismo lugar Os daremos consejos para gastar menos y ser más ecológicos Y mostraremos ejemplos prácticos y experiencias personales Pues lo único visible que tenemos en la instalación es esto que se ve aquí Que es una bomba de calor con su acumulador de agua caliente Y lo que tenemos y lo que no se ve es de dónde extraemos la energía, que es del suelo Y en este espacio en el que nos encontramos lo que tenemos es un sondeo de 150 metros de profundidad Bueno, aquí estamos con la caldera de aerotermia Este es el ventilador Que bueno, desde fuera puede parecer un aire acondicionado tradicional o mejor Hay luz al final del túnel Hasta la semana que viene ¡Agur! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!